Y así te cuento los motivos, que tengo hoy para mí, como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Y así te cuento los motivos, que tengo hoy para mí, como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Y así te cuento los motivos, que tengo hoy para mí, como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Y así te cuento los motivos, que tengo hoy para mí, como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Y así te cuento los motivos, que tengo hoy para mí, como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Y así te cuento los motivos, que tengo hoy para mí, como te explico lo esencial de tu existencia para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!